Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Muy buenos días con todos los participantes. Entonces, en primer lugar, agradecer a LINEA por invitarme a hacer este curso virtual. Siempre trabajamos de la mano las instituciones que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Agrario. A ver, el tema que nos reúne hoy día es el control biológico de plagas agrícolas en los cultivos de importancia económica. Básicamente, lo que voy a exponer son los principios del control biológico, los principios introductorios y generales, y algunos ejemplos de cómo se viene aplicando el control biológico en algunos cultivos, sobre todo en la parte central del país, ¿no? Tanto en trópico y en partes de la sierra peruana. Mi nombre es Lealdo Simeón, trabajo para el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, soy especialista en sanidad. Y a ver, empecemos. Primero, siempre empiezo con un poco de historia para ubicarnos en dónde estamos con respecto al desarrollo del control biológico en el Perú. Todo comienza con la Revolución Verde y en la creación de paquetes tecnológicos en base a plagicidas químicos. ¿Ya? Entonces, en esa época, lo principal era elaborar plagicidas químicos que solucionaran casi todo, ¿no? Eso era una idiosincrasia en esas épocas con respecto a la Revolución Verde. En la década de 1950, por ejemplo, se presenta una plaga en los bosques de coníferas de los Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza el famoso DRT, un plagicida químico muy fuerte para su control. En 1952, se detuvo la fabricación de este plagicida químico por su alto nivel tóxico. En 1953 a 1954, se observa las consecuencias de este famoso plagicida del DDT. Y en 1962, Raquel Carson publica un libro llamado La Primavera Silenciosa, donde ella registra todo el daño ecológico a causa de estos plagicidas químicos que se iniciaron con la Revolución Verde. Ahí se puede establecer que se han contaminado muchas afluentes de ríos, lagunas, fauna natural, como los peces, aves, desequilibrio de algunas poblaciones de insectos, etcétera, ¿no? Muy interesante ese libro. Después de esto, se inician las evaluaciones de los plagicidas por la EPA, un organismo gubernamental de Estados Unidos que reporta 41 plagicidas evaluados. De 41 plagicidas evaluados, 14 son cancerígenos, 33 afectan al sistema endocrino, y 20 se encontraron en aguas subterráneas. Esto nos da la idea de cómo se fabricaba anteriormente algunos plagicidas químicos de uso agrícola. Aterrizando más a nuestro país, en el Perú, el incremento de las plagas, por ejemplo, en un cultivo de esa época, que era un cultivo bandera para nuestro país, el algodón, se reguló con la implementación del MIP y el control biológico. O sea, todo esto nace a través del manejo integrado de plagas y el control biológico, principalmente por las plagas que afectaban el algodón, que era un cultivo muy fuerte para nuestro país. ¿Pasó la diapositiva, Paul? ¿Me confirmas? ¿Está corriendo la diapositiva? Ingeniero, está pasando. Sí, ya, ok. Asimismo, se inicia en el año de 1904, con trabajos exitosos, el control biológico en el Perú con el doctor Charles, para el control de plagas y algodón, como les decía, en 1927 se efectúan trabajos exitosos del control biológico, generalmente en plagas del cultivo de caña, el de caña de azúcar, que también era un cultivo muy fuerte en el país. A partir de 1929, el doctor White continúa estas labores, efectuando numerosos trabajos de control biológico clásico, o sea, con la introducción de nuevas especies a nuestro país. El año de 1960, Bengole y Salazar crean el SISIU, Centro de Investigación de Crianza de Insectos Útiles, que funcionaba en el Ministerio de Agricultura de ese entonces, hasta 1979. El SISIU perteneció al Instituto Nacional de Innovación Agraria entre 1979 y 1994, época en la que se efectúan importantes trabajos de investigación, y se crea la Coordinadora Nacional de Control Biológico, comúnmente un poco más independiente, con recursos propios. Finalmente, en 1995, es transferido esta Coordinadora Nacional de Control Biológico al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, creándose el Programa Nacional de Control Biológico, y hoy la Subdirección de Control Biológico del Área de Sanidad Vegetal del Senasa. Entonces, esto sí, una reseña, más o menos, de cómo es muy rápida el desarrollo del control biológico en el Perú. Ahora, pasando al tema específico, para empezar, siempre comienzo con este concepto de plaga, pero no un concepto netamente abocado a alguna rama de la agronomía, como la fitopatología, la entomología, que tienen sus propios conceptos de plagas agrícolas, o de microorganismos, o de fitopatógenos, etcétera, que todos son válidos, porque cada concepto puede variar de acuerdo a la rama o especialización de los profesionales. Para un virólogo, para un bacterólogo, para un entomólogo, para un hematólogo, los conceptos serán diferentes. Pero, hay un concepto general a nivel de organismos de protección fitosanitaria, regido por la Organización Mundial para la Agricultura, que es la FAO, y nos da un concepto de plaga que se usa en todas las negociaciones internacionales, ya sean de exportaciones o importaciones. Y este concepto es que plagues cualquier especie, raza, biotipo, vegetal o animal, o agente patógeno dañino para las plantas, o productos vegetales. Entonces, este concepto, cualquier organismo nacional de protección fitosanitaria, homólogos ascenados en cada país, lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro porque está dentro de, dentro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces, este concepto abarca a muchas especies, como animales superiores, porque hay insectos plagas, hay arácnidos plagas, hay nematodos plagas, morruscos plagas, roedores que en algún momento se comportan como una plaga agrícola, aves igualmente, en algún momento, tienen algún comportamiento de plaga, ¿no? Dentro de los microorganismos fitopatógenos, tenemos hongos, virus, bacterias, citoplasmas, viroides, etcétera. Y está también considerado como algunas plagas, plantas superiores, como las malezas, ¿ya? Entonces, una plaga agrícola es esto, este concepto, y que nos afecta al rendimiento. Pero, ¿de cómo se generan las plagas? Bueno, las plagas simplemente se generan a través del tiempo, por la aceleración, por el incremento de la población, el incremento de la agricultura. Hemos depredado algunas zonas naturales, y hemos empezado a instalar campos de cultivos en forma masiva, intensiva, ¿no? Incluso monocultivos, ¿no? Entonces, ahí es donde los organismos cambian su comportamiento. ¿Cómo así? Rompiendo la cadena trófica, hacemos un desequilibrio dinámico, exceso de alimento, como les decía, hacemos monocultivos en grandes extensiones, así mismo hemos creado esas condiciones favorables para la reproducción de las plagas, ¿no? Al tener tanto alimento a la mano, simplemente se ha desequilibrado su población, y estos insectos, ácaros, nemátodos o microorganismos se han convertido en una plaga agrícola. Condiciones favorables, desprotección de enemigos naturales, que son los primeros que se afectan cuando instalamos nuevos campos de cultivo, hacemos desequilibrio medioambiental, hacemos mal uso de los platicías químicos agrícolas. Entonces, esto ha hecho que mueran los enemigos naturales. ¿Qué es el control biológico? Hay muchos conceptos de control biológico que todos están abocados casi a la misma corriente, pero yo agregaría más que el control biológico es parte del manejo integrado de plagas, porque es una alternativa más que nos da para controlar y mitigar o mantener a las plagas en poblaciones que no causen daño económico. Entonces, el control biológico es una estrategia más del MIP. MIP o MIP, otros le llaman, ¿no? Yo, cuando digo plagas, me estoy refiriendo a todos, microorganismos también, ya les dije. Entonces, el control biológico es una estrategia más que se puede aplicar en conjunto a los otros métodos de control del MIP, como el control etológico, ¿no? El control etológico, el control cultural, el control mecánico, el control legal, etc. Bueno, el manejo integrado de plagas es otro tema muy amplio, no es nuestro tema de hoy día, ahora nos estamos abocando específicamente al control biológico, cuyo concepto es la utilización de organismos vivos o de sus productos para impedir o reducir las pérdidas o daños ocasionados por los organismos nocivos. Entonces, cuando digo nocivos, me refiero a las claves agrícolas, para reducir y no eliminar este entreparéntesis porque el control biológico, su objetivo no es eliminar a la plaga agrícola, es mantenerlo en niveles bajos, ¿no? Es imposible decir que se va a eliminar una plaga agrícola, ni siquiera los plaguicidas químicos de uso agrícola usados en campo abierto eliminan al 100% una plaga. Eso está comprobado a través de las investigaciones científicas. Con el concepto de control biológico de plagas, se aprovecha los enemigos naturales para impedir el desequilibrio ecológico debido a las prácticas agrícolas que se empleen en la lucha química. ¿Cuál es la importancia del control biológico? La importancia del control biológico son muchas que vamos a tratar de resumir en esta pequeña lista. Por ejemplo, la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los controladores biológicos, ya sean insectos benéficos o microorganismos benéficos, son específicos. ¿Por qué? Porque han sido diseñados desde el equilibrio natural, desde su propio nicho natural de su medio ambiente, de su ecosistema. Ellos tienen una dieta especial, tienen un rango específico de ataque. Entonces, a eso se le llama especificidad. Mantiene niveles bajos de la plaga. Obviamente, si está establecido el controlador biológico, va a mantener en niveles bajos a la plaga. ¿Por qué? Porque va a haber un equilibrio dinámico. Es un método más económico. Es un método más económico. Se puede ahorrar a través de la prevención muchos costos de producción, a través del control biológico. Porque no estamos esperando a que las plagas agrícolas lleguen a un nivel de daño económico o un nivel donde se tiene que invertir más en control químico. Que nos generaría más mano de obra, más maquinaria, más aplicaciones, etc. Entonces, el enfoque, el control biológico es preventivo. Por eso es que a la larga nos va a resultar más económica. No contamina porque es específico. No contamina, no vas a tener este, no va a contaminar el producto cosechado ni partes vegetativas de la planta porque no ocasiona la toxicidad. No contamina el suelo, no contamina los torrentes de agua, no contamina el aire, el medio ambiente, no contamina a la persona, al agricultor o al operario que está trabajando con estos productos. ¿Ya? No destruye la fauna, como les decía, tampoco va a contaminar animales externos, mascotas, ganado, etc., ¿no? Que por ahí podría pasar por el campo, ¿no? No causa resistencia, no causa resistencia porque es un control biológico natural. No causa resurgencia en la plaga, esto que quiere decir la resurgencia es cuando una plaga se ve afectada por la aplicación de algún producto, de algún plaguicida, ya sea biológico, químico, y después de un tiempo la población sobreviviente vuelve a reproducirse y vuelve a atacar con más fuerza el campo. Entonces, esto es la resurgencia. Entonces, no causa resurgencia en las plagas porque si el control biológico, el controlador biológico se establece en el campo, lo va a mantener en poblaciones bajas. No causa erupción de las plagas secundarias, o sea, tiene como, tiene especificidad, no va a haber problema de plagas secundarias, alimentos inocuos, ¿qué quiere decir esto? Que el control biológico es apto para sistemas de producción orgánicas, ecológicas, y obviamente los productos que obtenemos a través de este manejo van a ser aptos para el consumo humano, ¿no? A eso se le llama inocuos, que sean productos aptos para el consumo humano. Compatible con el MIP, ya lo dije, es parte del MIP. ¿Qué más? Búsqueda, hospedero, presa, bueno, esta es la especificidad también, vamos a hablar ahí en un grupo específico de insectos benéficos, no contamina el ambiente, ya lo dije, no daña la salud de las personas, se gradúa con la población de la plaga, no produce desequilibrio en los ecosistemas, la plaga no desarrolla existencias es un enemigo natural. Seguimos, a ver, el control biológico o las formas del control biológico, nosotros las dividimos en cinco partes o en cinco grandes grupos, dos de insectos benéficos y después microorganismos benéficos y entomopuas, nematodos benéficos. Entonces, lo dividimos en predadores, parasitoides, entomopatógenos, antagonistas y entomonematos. Primero vamos a ver el grupo de predadores, ya, predadores. La predación, ¿qué es la predación? Represión de una población de plagas por muerte súbita y sirve de alimento a la especie predadora. Son organismos benéficos que se alimentan de varios individuos de plagas, son predadores diversos grupos de insectos, arañas, reptiles y aves, etcétera. En un concepto general, predadores hay un montón de animales, ¿no? Desde animales superiores hasta insectos, ¿no? O artrópodos. Pero acá nos vamos a basar específicamente en insectos benéficos y ácaros benéficos, ¿no? Porque hay ácaros predadores y también hay insectos predadores, sobre todo predadores de plagas. como podemos observar en esta imagen, por ejemplo, acá estamos viendo algunos insectos que están alimentándose de otros, ¿no? Insectos benéficos que se alimentan de insectos plagas. Selectividad. La selectividad en cuanto a a la predilección de estos predadores está dividida o clasificada en monofagia cuando se alimenta de una sola especie. Ahí tenemos el ejemplo de Rodolia cardinalis. Estenofagia cuando el predador se alimenta de un número restringido de especies, ¿no? Como por ejemplo Telenomo. Oligofagia cuando el predador es un número moderado de especies como Crisoperla y Poligofagia cuando el predador se alimenta de varias especies, gran variedad de especies. uno de sus representantes más conocidos, por ejemplo Hipodamia Convergence o insectos de la orden odonata o mantoidea, ¿no? Ejemplos específicos de predadores de estos predadores o predadores los dos son sinónimos. Tenemos por ejemplo acá a Crisoperla externa. A Crisoperla externa. Crisoperla externa, no solo esta especie de Crisoperla externa, hay varias especies de Crisopas. Son insectos predadores generalmente de pulgones o áfidos y ustedes conocen que los áfidos son plagas polífagas, ¿no? Los áfidos encontramos en distintos cultivos, por no decir en casi todos, ¿no? Podemos encontrar áfidos en algodón, en caña de azúcar, en maíz, en cítricos, en vid, en ají, en olivo, en espárrago, en manzano, en yuca, en palto, en lucmo, en tomate, en hortalizas. Acá en cunín, por ejemplo, en cítricos, es un fuerte transmisor de virus, en cítricos tenemos en quinoa, en hortalizas, ¿ya? ¿Y qué hacen estas crisoperlas en sus diferentes especies? Se alimentan, ¿ya? Desde su estado larval, desde su estado larval, acá podemos ver las fotitos de su desarrollo, lo que vemos acá, creo que no se ve el puntero, pero en la imagen de arriba, que vemos, parece un palito con una bolita y parece un fosforito, pero más inclinado, ese es el huevo del insecto, de las crisoperlas, de las crisopas, estos son sus huevitos. Ya generalmente ya no se ve mucho esto, ¿no? Por ejemplo, en las zonas palteras, donde se está instalando palto bastante en valles interandinos en la región Junín, Huancabelica, Ayacucho, todavía he visto algunos huevos de estos insectos en forma natural, ¿no? Estos son los huevitos del insecto, de estos insectos de las crisoperlas, ¿ya? Este es su estado larval, como ven en las imágenes de acá a los costados, estado larval, y en estado larval las crisoperlas ya se están alimentando de los áfidos, de los pulgones, ¿no? Van, agarran y empiezan a comérsela, a devorarse, es parte de su dieta. Y acá tenemos una foto en la izquierda donde lo vemos en un estado adulto ya, ¿no? Este es el estado adulto de la crisoperla. Entonces, la crisoperla se alimenta no solo de áfidos, también de huevos del epidóptero y de algunos este, algunas, algunos epidópteros en estado larval, sobre todo en los iniciales, ¿no? ¿Ya? ¿En qué cultivos se ha usado, por ejemplo, la liberación de crisoperla? Se hace dos a tres liberaciones y se usa entre diez a veinte millares por hectárea en forma inundativa. Acá en la región junín nosotros hemos usado, hemos liberado este, crisoperla, este, especies de crisoperla para el control de áfidos, por ejemplo, en cítricos, en quinoa y en mortalizas, también en alcachofa. Muy buenos resultados, algunos productores que, que tienen ciertos mercados nos piden estos productos, ¿no? Estos insectos benéficos. Entonces, se ha hecho la liberación, sobre todo en, acá en, en la parte sierra, en quinoa, en quinoa, hay, hay unas épocas donde los áfidos, los pulgones, atacan bastante al quinoa. Otro ejemplo, por ejemplo, es novis cardinalis, novius cardinalis, para el control de la cochinilla en los cítricos, por ejemplo, ¿no? Lo podemos observar como este insecto novius empieza a alimentarse de la cochinilla en los cítricos, ¿no? Un ejemplo muy conocido de predación. Otro muy conocido es el famoso podisus migris, pinus, para el control de Spodoptera frugiperda, como todos conocerán, Spodoptera frugiperda es un insecto, es un lepidóptero que en estado larval, o sea, en estado de larva, ataca a muchos cultivos, sobre todo al maíz, ¿no? El famoso cobollero del maíz, es el famoso cobollero del maíz, ¿no? Podisus se alimenta de estas larvas, como podemos ver en las fotos en la parte superior, Podisus inserta su estilete, empieza a picar y empieza a succionar todo el fluido interno de los estados larvales, no solo de Spodoptera, sino de todas las larvas del lepidóptero que puede encontrar. Entonces, este es un ejemplo claro de predación, ¿no? Igual que Oreos insidiosos, que también es un predator de larvas del lepidóptero. Este ejemplo es mucho más conocido, aunque Oreos insidiosos, como les decía también, no solo depredan este larvas del lepidóptero, sino también algunos trips y algunos afios. Como les decía, este ejemplo es el más conocido, Lipodamia convergens, controlador de población de áfidos en diferentes cultivos, ¿no? Se le puede encontrar en hortalizas, cultivos de maíz, papa, o se le puede encontrar en alcachofa, etcétera. Lipodamia convergens, muy conocida como esa mariquita, ¿no? Acá pueden observar cómo se está comiendo algunas especies en estados ninfales de los áfidos o pulgones. Y acá también podemos observar cómo pone sus huevitos la hembra de Lipodamia, ¿no? Como les decía, no solo hay insectos predatores, también existen ácaros predatores, como por ejemplo el ácaro predator de la arañita roja. La arañita roja viene a ser una plaga muy agresiva, ¿no? En malos cultivos, sobre todo, por ejemplo, arañita roja hemos tenido en mortalizas, hay en frambuesas, fresas, cítricos, la arañita roja está diseminada, es polífago, ¿no? Entonces, existe un ácaro, existe un ácaro que depreda a la arañita roja que se llama Eusensius estripulatus. Entonces, no solo existen insectos predatores, sino también ácaros predatores. Este es el grupo de los predatores. Pasamos al siguiente grupo que es los parasitoides. Los parasitoides es otro grupo de insectos benéficos, es otro grupo de insectos benéficos, que tienen un comportamiento un poco más complejo. Se desarrollan toda su vida juvenil en un hospedero. ¿Qué quiere decir? Que los parasitoides buscan una presa que va a ser su hospedero para que viva dentro o fuera de esta presa. Los adultos se alimentan del néctar o frío del cuerpo de la plaga, generalmente son del orden y menóptera, o sea, avispas, y también las dípteras, las dípteras, que son las moscas. En estos dos grupos grandes se encuentran los parasitoides. ¿Pero qué hace un parasitoide? Dice así, son insectos cuyo desarrollo tiene el lugar en el cuerpo de un insecto huésped, ocasionándole la muerte del hospedero y atacan a una determinada especie y su densidad de población depende directamente de la población de la especie huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que el parasitoide va o biposita en el cuerpo del huésped, del insecto plaga, y empieza su desarrollo dentro de ese cuerpo o por encima de él, pero usando sus recursos como los fluidos, los fluidos, las partes intestinales, etcétera, de la plaga. Y al final, éste se desarrolla y por consecuencia muere la plaga, que ha servido como huésped para el parasitoide. Acá podemos ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá en la foto de la derecha podemos ver que el parasitoide o bipositado por encima de la larva de los huevos, en otros casos, en la imagen de la izquierda podemos ver que el parasitoide o bipositado dentro de la larva, ya incluso ya closionó acá. Tipos de parasitoide. Acá hay una clasificación muy extensa, un poco densa, pero es siempre necesario mencionarlo. Según su localización respecto al huésped, endoparasitoide, las larvas del parasitoide se alimentan y desarrollan en el interior del cuerpo del huésped, o sea, en el interior del cuerpo de la plaga. Ectoparasitoide, las larvas del parasitoide se alimentan externamente del huésped, o sea, por encima de la superficie de su cuerpo. Mesoparasitoide, la larva del parasitoide se alimenta y desarrollan dentro y fuera al mismo tiempo. Según el número de parasitoides por huésped, solitario, un solo parasitoide se alimenta de un solo huésped, o sea, un solo individuo parasitoide se alimenta de un solo huésped, o sea, de un solo insecto individuo o plaga. Gregario, varios parasitoides en ocasiones centenares se alimentan de un solo huésped, pudiendo desarrollarse en su totalidad. Eso quiere decir que un solo individuo de la plaga puede albergar a varios parasitoides al mismo tiempo. Puede ser huésped de varios. Según el estado, el estadio en la cual actuó el huésped, hay parasitoides de huevos, hay parasitoides de larvas, hay parasitoides de pupas y de insectos adultos. Ejemplos de parasitoides. En el ejemplo de los parasitoides, el rey, o mejor dicho, la especie más conocida y más usada es el trichograma. En sus diferentes especies, ¿no? Como el trichograma precioso, que se usa, por ejemplo, para el control del Iotis virensen. ¿Ya? El Iotis es un epidócter con estado larval, afecta a diferentes cultivos, ¿no? Trichograma, en sus diferentes especies, parasitan los huevos de los epidócteros. Aquí, en esta imagen, por ejemplo, podemos observar en la derecha cómo están parasitando los huevos y trichograma se utiliza para el control de diferentes plagas. Acá hay un cuadro resumen, como por ejemplo, dietrilla saccharalis para arroz, el Iotis, sea en maíz fijol, siria pumanera, por ejemplo, manzano, muy conocido, yafania, yafania, por ejemplo, en cultivos de sandía, zapallo, iliotis virensens, tori maea, tori maea en papa, todas estas especies, todas estas especies sirven, estas especies plagas sirven de huésped para trichograma en sus diferentes especies. pero no solo existe, no solo existe este trichograma, existen otras especies que actúan como parasitoides, por ejemplo, metaficus, que fue introducido en año en 1961 procedente Estados Unidos para el control de saizetia, cofea, en el cultivo de olivo. Se calcula que el beneficio económico supera un millón de dólares por campaña. Muchos de estos parasitoides han sido importados o traídos de otros sitios para establecerse como un controlador biológico en nuestro país como en el olivo. Igualito tenemos a afitis introducida en el año de 1971 desde África para el control de selenaspirius en cítricos. Es una quereza. Se calcula que su beneficio económico supera los 8 millones de dólares por campaña. Afidius, muy conocido este parasitoide que fue introducido en 1973 procedente de Chile para el control de acidos y sifón en la alfalfa que es un pulgón. El beneficio económico supera los 4 millones de dólares en campaña. Ageniapsis y trícola también un parasitoide introducido en el año de 1997 procedente de Norteamérica para el control de filognistis. Filognistis es una plaga en cítricos que en estado larval mina las hojas hace galerías tipo la mosca minadora en algunos cultivos de hortalizas en sierra. Filognistis también en estado larval empieza a desarrollarse sobre la superficie de las hojas de los cítricos causando daños en los foliolos. Para ese control se ha introducido hace muchos años en 1997 a este parasitoide. El beneficio económico supera los 13 millones de dólares por campaña. Esas son estimaciones si la feagus introducida en el año 2000 procedente de Norteamérica también para el control del cílio eucalipto. Este cílio eucalipto era una plaga muy agresiva en estas especies forestales. Es por eso que se calcula el beneficio económico en más de un millón de dólares por campaña en el área forestal. Cefalonomia cefalomia también un parasitoide que se introdujo que parasita huevos de la broca del café que es una plaga de importancia económica en el cultivo del café. Lysifelbus SP también para el control de pulgones de la retama. Bueno, acá tenemos todo un trabajo muy interesante que hizo Senasa hace unos años cuando empezó esta plaga de los pulgones en un retama, ¿no? se trabajó con este parasitoide. Hasta ahí hemos visto hemos visto los los dos primeros grupos de insectos benéficos que son los predatores y los parasitoides. Ahora vamos a ver lo que son los vamos a ver lo que son los microorganismos benéficos que es otro grupo grandísimo, ¿no? Paul, ¿se ve la pantalla? ¿Me puedes confirmar? Paul. General, sí se ve la exposición, terminó en la primera exposición usted. Ya. Entonces empezamos con la segunda parte que son los microorganismos antagonistas. Microorganismos antagonistas. Los microorganismos antagonistas se define como la capacidad de un microorganismo para inhibir el desarrollo de otro microorganismo de su comunidad. ¿Qué quiero decir? Este microorganismo impide que otro microorganismo, en este caso fitopatógeno, o sea, que causa enfermedades a las plantas se desarrolla. Entonces, esto es a nivel microbiológico, ¿no? Microorganismo benéfico versus microorganismo fitopatógeno. Los microorganismos antagonistas tienen la capacidad de ejercer un efecto de control biológico sobre diferentes patógenos de interés y se ha empleado para controlar diversas enfermedades en frutos y vegetales. Los microorganismos más usados en la agricultura son hongos y bacterias. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que casi la mayoría de los microorganismos benéficos que tenemos como antagonistas son los hongos y las bacterias. Y vamos a empezar por los hongos. Los hongos antagonistas existen muchos, pero el más conocido y el más usado, sobre todo en el Perú y en alguna región, en la región central, en las regiones centrales del país, es el tricoderma. En sus diferentes especies, el tricoderma tiene una acción antagonista frente a varios fitopatógenos de diferentes cultivos y hay varias especies de tricoderma. Las más conocidas y las más usadas son el tricoderma harcianum, el tricoderma viride y el tricoderma virens. Ahí tenemos una foto de cómo se ve las estructuras celulares bajo microscopio. ¿Cómo actúa el tricoderma? El tricoderma es tiene un modo de acción frente a los microorganismos fitopatógenos y son tres. Estos modos de acciones que voy a describir a continuación empiezan por la competencia. La competencia simplemente es el efecto dañino de un organismo sobre otro por la interferencia en el uso de los recursos como sustrato, espacio nutrientes, fuente de carbono, nitrógeno y otros. ¿Qué quiere decir? Que el tricoderma una vez establecido en el suelo, en el suelo de un cultivo, empieza a reproducirse, empieza a competir por los recursos de ese ambiente con los organismos fitopatógenos. Los antagonistas utilizan más eficientemente los recursos esenciales, dejando los fitopatógenos menos capaces para desarrollar e infectar las plantas hospederas. La zona es colonizada, no podrá ser ocupada por ningún patógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que el tricoderma tiene más capacidad de usar toda el área que se le puede dominar la rizósfera, que es el suelo que rodea a las raíces de las plantas cultivadas, lo coloniza y entra en competencia por esos recursos. Como podemos ver en esa foto, por ejemplo, este es un esquema de acción de tricoderma frente a un patógeno, en este caso es fusarium, el que vende color meo rosado. Entonces, en un pequeño experimento, en varios experimentos que se ha hecho en muchos sitios, se puede notar cómo en condiciones hasta cerradas y controladas como una placa petri, tricoderma es la que coloniza todo el espacio, no dejando actuar en forma libre el fitopatógeno, en este caso, fusarium. El otro mecanismo de acción de estos hongos antagonistas... Es un ingeniero que le corté su pantalla, se ha congelado en la opción, muchas gracias. No está corriendo. Ingeniero, no se visualiza. ¿En qué está? Gracias, en la última exposición. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya, ahora sí, microorganismos antagonistas, dice. Paul, confírmeme, dice microorganismos antagonistas en la primera diapositiva. Sí, ingeniero, hoy sí se visualiza. ¿Y ahora está corriendo? A ver, avance, por favor. Sí. Está avanzando. Sí, sí está avanzando. A ver, vamos a recapitular. Los microorganismos son antagonistas, ya les dije, ¿cuál es la definición? Estaba hablando de uno de los más conocidos, que es tricoderma en sus diferentes especies, Virens, Viride y Garciano. ¿Cómo actúan estos tricodermas? ¿Cuál es su modo de acción? Hablábamos de la competencia, les decía que es que tricoderma tiene la mayor capacidad de colonizar los espacios que rodean a la raíz, o sea, la risósfera, coloniza el suelo y haciendo mejor uso de los recursos y entra en competencia con el fitopatógeno. Como podríamos ver en la placa Petri, ¿se ve? Ya, ahora sí, microorganismo es antagonista, dice. ¿Pol? Estoy en mecanismo de acción, ¿se ve esa diapositiva? Sí, ingeniero, está todo correcto, adelante, por favor. Allá. Entonces, como les decía, como se observa en la placa Petri, que es un ambiente controlado en experimentos simples que se puede hacer en el laboratorio, como tricoderma hace más el uso eficiente y coloniza todo el espacio dejando o inhibiendo la acción del fitopatógeno. En este caso, lo que ven en la parte rosa es fusario. Micoparasitismo es otro modo de acción y es la característica fundamental de toda especie de tricoderma. Los hongos antagonistas son capaces de parasitar los micelios de hongos fitopatógenos. Envuelve el hongo fitopatógeno y penetra en sus células causando las alteraciones en la parte celular como degradación, retracción de la membrana plasmática, desorganización celular del citoplasma, inhibición de la germinación de esporas y elongación de los tubos germinativos. ¿Qué quiere decir eso? Que las estructuras del hongo benéfico de tricoderma van a parasitar, van a perforar, van a enrollar las estructuras celulares de los hongos fitopatógenos, como podemos ver en esta foto microscópica, ¿no? Tricoderma está apuntándose con una flecha y con una flecha roja podemos ver las estructuras de fitóctora cinamón, que es un fitopatógeno que ocasiona pudrición radicular, ¿no? Fitóctora, muy conocida, cinamón, y nos encuentra en suelos donde hay cacao, palco, etcétera. Entonces, como las estructuras de tricoderma micoparecitan, por decirlo así, enrollan, perforan, desorganizan las otras estructuras, ¿no? Acá podemos ver otra foto con micrografía electrónica donde se muestra específicamente una ifa de risoctonia solani luego de la remoción de la ifa de tricoderma. Podemos ver cómo las estructuras de conservación de risoctonia, que es un fitopatógeno que es una pudrición radicular en los cultivos, está perforada, ¿no? Está perforada después de haber retirado las ifas de tricoderma. En la parte derecha podemos ver incluso con una foto microscópica como fitium, que es otro fitopatógeno, está micoparasitado con la estructura de tricoderma que está por dentro, ¿no? Que se le ve ahí claramente en un color más fosforescente, ¿no? Entonces, eso es el micoparasitismo. Otro modo de acción que tienen estos microorganismos benéficos, estos hongos antagonistas, es la antibiósis, que simplemente es el proceso en el cual el producto o productos metabólicos de un organismo inhibe directamente o matan a otros organismos. Los antibióticos que ejerciendo el efecto biocida hacia muchos patógenos producen sustancias metabólicas que inhiben su crecimiento de formación de destrucción de órganos vegetativos del patógeno. Producen antibióticos iotoxinas como el liotoxin, el viridén, el tricodermin, el dermadín y otros antibióticos peptídicos y acetaldehídos que inhiben el desarrollo causando la mortalidad de los hongos citopatógenos que se encuentran en el área. ¿Qué quiere decir? Que tricoderma, aparte que haga micoparasitismo, aparte que entre en competencia, elimina sustancias de antibiósis o sustancias que perjudican al hongo citopatógeno. Ahí podemos ver inclusive las mismas se han identificado inclusive estos productos antibióticos, el tricodermin, el dermadín, etcétera, que causan daño al hongo que nos ocasiona las enfermedades en las plantas. El crecimiento y la espolulación del tricoderma sobre la macrofomia faseolina, ya, eso es un experimento en placa Petri donde se puede ver el punto de inserción entre ellos, ¿no? Entonces ahí se ve exactamente cómo tricoderma elimina estas sustancias que generan antibiósis, ¿no? ¿Qué características más podríamos hablar sobre el tricoderma? Por ejemplo, el tricoderma al ser aplicado coloniza las raíces, si ya lo dije, formando una capa protectora sobre ellas, haciendo una simbiosis y el hongo se alimenta a los excluidos de las raíces y al mismo tiempo lo protege reduciendo o eliminando las fuentes de alimento del patógeno. Entonces, en suelos donde se establece tricoderma, ya sea virida, jarciano o viren, dependiendo, va a ejercer una acción protectora a las raíces contra los hongos que ocasionan la producción reticular. Al ser un hongo antagonista, cualquier hongo patógeno que atraviese esa protección es destruido consumiéndolo y usándolo como alimento. Eso es cierto. También actúa como una barrera para prevenir la entrada de patógenos a la raíces, ya lo dijimos. Tienen la capacidad para degradar compuestos dañinos como pesticidas y secuestrar metales pesados. Esta es una característica que ya se ha venido estudiando anteriormente y hay muchos estudios a nivel mundial sobre la capacidad que tienen estos hongos antagonistas de la especie de las diferentes especies de tricoderma que tienen la capacidad de degradar los compuestos o moléculas o restos de moléculas de algunos plaguicidas que se han quedado en el suelo. Hay estudios muy específicos sobre esto. Bueno, en muchos países lo dicen pesticidas, ¿no? Pero son plaguicidas químicos, ¿no? Tricoderma tiene la capacidad de romper esos enlaces moleculares de algunos rastrojos de estas moléculas que han quedado en los suelos donde se han usado por años los plaguicidas químicos de mala forma, ¿no? Mal uso, ¿no? Entonces, para recuperar estos suelos se viene usando el tricoderma en forma natural, ¿no? Ventajas del tricoderma. Control eficaz de enfermedades de plantas, amplio rango de acción a ojo. El tricoderma no solo se aplica en suelo para producciones radiculares, en algunos casos también se aplica en las partes del follaje para el control de ojo, de hongos fitopatógenos en la parte aérea de la planta, en flores, en flores, hojas, ramas, etcétera. No solo se usa en el suelo. Amplo rango de acción se propagan en el suelo aumentando su población y ejercen un control duradero, ayuda a descomponer la materia orgánica haciendo que los nutrientes se conviertan en formas disponibles para la planta, eso también está comprobado. Tricoderma ejerce también una acción descomponedora en la materia orgánica, aunque también para esto hay que ayudar también con otro tipo de organismos benéficos, ¿no? Estimula el crecimiento de los cultivos porque poseen metabolitos que promueven el proceso de cerrar las plantas, puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica en descomposición, muchas personas por ejemplo que se dedican a producción de viveros utilizan el tricoderma incluso desde la producción de los plantones, ¿no? Cuando hacen los sustratos y hacen los sustratos y hacen las mezclas para los sustratos en viveros, ya están usando el tricoderma, ¿no? Hacen una aplicación de tricoderma y también algunos le aplican los organismos eficientes junto con la materia orgánica, ¿no? Entonces, desde ese momento el tricoderma usando como sustrato para viveros, ya sea de especies forestales o agroforestales, ya están ejerciendo un control, ¿no? Desde la fase de vivero incluso. Ofrece la prolificación de los mismos benéficos, no necesita un plazo de seguridad para la recolección de la cosecha, investigaciones han determinado, este punto nueve es el que les quería, ya les dije en forma general, de esas investigaciones que han determinado que tricoderma puede degradar plagicidas, órgano clorados, clorofenoles, insecticidas, endofulfan, etcétera, aldrín, dialdrín, herbicidas inclusive, puede degradar las moléculas de estos rastrojos que han quedado en el suelo, ¿no? Entonces, tricoderma también se puede usar en planes de regeneración o recuperación de suelos en forma natural, ¿no? ¿Qué plaz o qué fitopatógenos controla tricoderma? Ahí tenemos una pequeña lista, ¿no? Tricoderma no pudrición radicular, sino pudrición en las partes aéreas, sobre todo en botones florales, en botones florales con flores, resoptonia solanis en el suelo, fusarium, moniloftora roreri, por ejemplo, que está ahí en cacao, fusarium solani, quitof, toracinamoni, ahí está en la lista todos los hongos que ocasionan las pudriciones radiculares en diferentes especies de plantas cultivadas en el suelo, obviamente, ¿no? Las fitóftoras, la resoptonia, fusarium, fitio. Acá un ejemplo de tricoderma viene para el control de momilasis en cacao. Como les decía, en algunas partes aéreas de la planta también, se ha usado para el control de botritis, por ejemplo, en cítricos. De ahí no solo está botritis, también tenemos a coleto trico, en estas pudriciones, los botones, los pedúnculos, en las flores. Asimismo, tricoderma, acá en las regiones centrales del país, se ha usado, por ejemplo, en cultivos de palto, se ha usado en hortalizas, se ha usado en café para pudrición radicular, pie negro, en cítricos, se ha usado también en cacao, se ha usado en alcachofas, frambuesas, agua y manto. He tenido la oportunidad de hacer aplicaciones también en quinoa para producciones radiculares, en viveros, ni qué decir, en café, inclusive en quión, se está usando bastante el tricoderma para el control de producciones radiculares, el quión que ha incrementado exponencialmente sus áreas de cultivo en la región junín, sobre todo en trópico, donde se produce provincia de Chanchamayo, ese tipo. A ver, pasamos a otro, a otras especies de microorganismos antagonistas, en este caso voy a hablarles de bacterias. Las bacterias antagonistas es una alternativa más de disminuir el daño a los fitopatógenos, las del género Bacillus presentan diferentes cualidades de aportación a la agricultura moderna como promoción del crecimiento radicular y la inminución de organismos causantes de desordes bióticos. De toda esta lista la que sigue aplicado es el Bacillus subtilis para el control del mildio en quinoa por ejemplo. Hemos hecho varias aplicaciones Bacillus subtilis y también se aplica tricoderma pero nosotros hemos hecho algunas aplicaciones por 5 de Bacillus subtilis en cultivo de quinoa para el control de mildio en quinoa pero no solo se puede usar en varias enfermedades que causan pérdidas en los cultivos ¿no? Entonces hemos acabado con la parte de microorganismos o antagonistas y ahora nos toca los microorganismos entomopatógenos ¿qué quiere decir? Pues son microorganismos entomopatógenos significa que causan patogenicidad daño o enfermedad a insectos sobre todo en este caso insectos clara ¿no? Son seres microscópicos como hongos bacterias y virus que causan enfermedades a las plagas insectivas se debe considerar en un grupo especial a los hongos que causan la muerte de nematodos fitoparásitos y ácaros plagas bueno hay un grupo especial que no solo causa muerte a insectos o ácaros plagas sino también causa muerte a algunos nematodos ¿no? hay nematodos fitoparásitos que se comportan como plagas son un grupo de microorganismos ampliamente estudiados en todo el mundo existiendo más de 700 especies sin géneros los más comerciales y reconocidos son metarrhysium amnizopilae boberia baciana bueno la boberia hay muchas especies hay boberia baciana bovniati verticillum lecani que bueno es el resultado de la denominación anterior ahora es lecainicillum lecani su nomenclatura oficial faiselomises los faiselomises son hongos que causan afectación a los nematodos a los nematodos a los nematodos citoparásitos a los nematodos plaga pochoña también actúa sobre nematodos y su tela por ejemplo su tela topsoni es para control de por ejemplo ácaros me acuerdo haber usado su tela para el control de ácaros como el ácaro el tostado que hay en cítricos naranjas sobre todo naranjas ventajas y beneficios no es tóxico para el ser humano no crea resistencia costo relativamente bajo no deja residuos no contamina el ambiente desventajas la acción es después de varios días esto que quiere decir que estos microorganismos entomopatógenos no lo va a matar directamente al insecto ni bien entra en contacto con él sino que va a pasar un proceso de varios días de la infección hasta que ocasiona la muerte del insecto y te lo vamos a ver no es como una acción este de shock que tiene por ejemplo un plagisía químico ¿no? que es mucho más rápido pero eso no quiere decir que no sea efectivo sino que es lento es por eso que el control biológico es de carácter más preventivo ¿ya? la acción es más lenta porque se produce todo la infección es como una enfermedad ¿no? una enfermedad los insectos claro la producción en nuestro país aún es incipiente debido a la poca demanda bueno eso está cambiando eso está cambiando y en estas épocas más porque después de esta pandemia los mercados están cambiando los consumidores están cambiando porque se ha creado la conciencia de alimentarlo de mejor manera entonces este las tendencias a la producción ecológica orgánica o con esa tendencia biológica orgánica ecológica agroecológica está creciendo cada vez más y la demanda no solo ya es internacional sino es a nivel mundial no solo es para la exportación sino a nivel mundial incluido en nuestro país debe usarse en un conjunto con otras acciones su aplicación debe realizarse en las tardes y en las noches condiciones climáticas los hongos en tomopatógenos se encuentran en diversos ambientes las temperaturas presentes en el agroecosistema varían entre 10 a 40 grados los cuales no afectan a los hongos en tomopatógenos la cutícula del insecto tiene la humedad la cutícula del insecto es la parte de la superficie del cuerpo el insecto tiene la humedad necesaria para iniciar el proceso de infección eso quiere decir una vez que le caiga la espora de este hongo en tomopatógeno al insecto basta que le caiga en la cutícula ya hay una condición especial para que esta espora empiece a desarrollar su fase infectiva ah que pasa con el audio si me escucha Ampol si ingeniero se me escucha bien ya entonces a ver que más decíamos el insecto pero para las población sobre el cadáver del insecto se requiere que la humedad relativa sea superior a los 80 esto es relativo porque va a depender en qué ambiente a qué insecto y qué cantidad estamos aplicando los tomopatógenos se conservan en suelos por tiempos variables pudiendo permanecer en el cadáver del insecto hasta encontrar un nuevo hospedero acá tenemos por ejemplo algunos ejemplos y hablando del modo de acción los hongos tomopatógenos actúan por contacto que quiere decir que las esporas del hongo o entomopatógeno tienen que entrar en contacto con el cuerpo del insecto en diferente estadio porque hay muchos que actúan en diferentes estadios del insecto claro las conidas son las unidades infectivas penetran el cuerpo del insecto produciendo disturbios a nivel digestivo nervioso y muscular inclusive respiratorio y escritorio esto que quiere decir que las conidas infectivas ingresan al cuerpo del insecto y empiezan a causar un desorden metabólico en todos esos sistemas es decir el insecto se enferma deja de alimentarse y posteriormente muere muere y las esporas infectivas abarcan inclusive momifican todo el cuerpo esto puede tardar como les decía algún tiempo puede ser entre 3 5 días dependiendo de la virulencia del hongo o el estadio del insecto acá tenemos un gráfico acá tenemos un gráfico acá tenemos un gráfico un gráfico por ejemplo de la acción de los entomopatógenos como podemos observar en este gráfico todo comienza cuando el insecto entra en contacto entra en contacto con con las esporas infectivas ya como podemos ver ahí inclusive algunos de estos hongos entomopatógenos ingresan dentro del sistema del insecto ya colonizándose en su interior dentro de estos insectos entomopatógenos una especie muy utilizada es la bauberia baciana bauberia baciana que es una especie de hongo entomopatógeno de acción natural sus esporas reconocen la cubierta del insecto de la plaga penetrando en su interior dentro de la cual libera sustancias que lo digieren y lo destruyen si las condiciones ambientales son adecuadas el hongo produce nuevas esporas en el exterior del insecto muerto aunque el hongo actúa desde el inicio del tratamiento su efectividad se observa a partir de los cuatro días este hongo ha sido aislado de más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes incluyendo plagas de cultivos de importancia económica en 1998 bauberia baciana se usa por ejemplo para el control de las siguientes plagas en el cultivo de café para la broca del café en plátano para los grubojos negros y el rayado cosmopolitus sórdidos y metamaseus y mipterus en control de la broca es tenemos jampi muy conocido es un coleóptero muy pequeño que se mete en los granos de café las crucíferas en polillas de la cola en algodón en misus persica en plumones en el picú del algodón también que es otro coleóptero también en los picudos de la caña de azúcar por ejemplo es la misma especie que ataca al plátano cosmopolitus el picudo negro en alfalfa en mortalizas gallinta ciega que es un lepidóptero que en estado larval afecta las raíces por ejemplo y varias especies como botinus botinus maim anómala sobre todo en estado larval bueno gallinta ciega está en varios cultivos no necesariamente en alfalfa está en el suelo en algunos suelos en flores por ejemplo arañitas rojas bueno arañitas rojas polífagas no solo en flores acá podemos ver acá podemos ver la acción de boberia baciana por ejemplo como les decía ¿no? la broca del café que está acá arriba en la parte superior izquierda el estado adulto la broca está infectado incluso ya se puede ver las esporas que han invadido gran parte del cuerpo y se están colonizando por encima del cuerpo de la broca como lo reconocemos que está actuando boberia baciana en café por ejemplo si vemos un grano y en la parte apical en el ombliguito vemos pues acá las esporas las estructuras de boberia ¿no? es como un micelio blanco ¿no? si podemos observar acá también tenemos por ejemplo los picudos negros picudos rayados algunas larvas del epidóptero los insectos muertos por este hongo presentan una cubierta blanca algodonosa sobre el cuerpo la cual está formada por el micelio y esporas del hongo así así parecido a esta a este a este modo de acción es metarrhysium anisopilae que es otro hongo en tomopatógeno su acción es mecánica y enzimática después de la penetración del insecto produce parálisis provocando la muerte del insecto el proceso de invasión y la muerte se divide en dos fases una patogénica que se produce al inicio y se basa en el control del tejido vivo del insecto y la saprófita cuando el hongo completa su ciclo y se y se aprovecha de los nutrientes del insecto muerto o sea metarrhysium tiene cierta acción saprofítica ¿eso qué quiere decir? que se alimenta también de materia orgánica no viva ¿no? materia orgánica muerta metarrhysium por ejemplo acá tenemos algunos ejemplos de metarrhysium por ejemplo también para el uso por ejemplo de larvas de lepidópteros larvas de colópteros acridios por ejemplo a la derecha podemos ver allí atacefalotes que son hormigas que se comportan como planas entrópico y cubo rayado en este caso metarrhysium se reconoce porque la espolulación la mumificación se ve un color verdusco oscuro una coloración verde ¿ya? a diferencia de boberia que es un color blanco ¿no? si tú ves un insecto con esto con este tipo de coloración en las esporas ahí infectadas podríamos asumir que es metarrhysium la que ha actuado principalmente ¿no? también tenemos otro hongo que se llama lecainisirium lecani inclusive lecainisirium lecani este hongo no solo tiene acción en tomopatógena o sea que causa daños a insectos enfermedades de insectos sino también tiene una acción antagonista sobre todo en la roya del café que es un hongo que afecta a las hojas este hongo cubre con un miselio de color blanco a sus hospederos rodeándolos como un halo de allí que se le conoce con el nombre de hongo blanco de la corona bueno lecainisirium no solo tiene acción en tomopatógena como decía sino también acción antagonista el problema en el caso de la roya es que se puede observar solo en fases ya muy desarrolladas de la enfermedad en fase 4 donde ya este esporulando y ya causa un daño económico pero se puede combinar con otros con otros controles y su tela topsoni y su tela topsoni afecta a los hemíteros como pulgones y mosca blanca y ácaros por ejemplo para el control de ácaro de tostado en cítricos filocotructa oliveira que es el ácaro de tostado que ocasiona estas manchas en el fruto de los cítricos sobre todo en naranjas recuerdo un caso donde por ejemplo había productores en selva central que les compraban las naranjas pero tenían que estar limpiecitas no tenían que haber manchas entonces este ácaro de tostado que es lo que ocasiona lo mancha al fruto lo mancha haciendo estas manchas por el bien tostado pero lo que eso le da una condición de más dulzura al fruto pero para un mercado especial que le compraban no le aceptaban y tampoco querían que le apliquen acaricidas químicos ¿no? entonces el comprador de ese supermercado le decía no, no si aplican una acaricida química químico le hacen un análisis de resto de plaguicidas y encuentran eso no le iba a comprar entonces ¿cómo controlar al ácaro de tostado en forma natural? entonces se probó y su telatoxón que sí está registrado y estudiado para el control de ácaro y con eso bajó la población bastante ¿no? y combinó con otros controles de manejo integrado ¿no? también existen bacterias entomopatógenas y la principal en este caso son del género bacillus pero la que más se ha usado en esta parte por ejemplo como les decía de las regiones centrales del país es el bacillus turigensis para el control de larvas de lepidópteros vípteros y colópteros sobre todo en larvas de lepidópteros ¿no? bacillus turigensis usaba en maíz se aplica en maíz se ha aplicado en quinoa se aplica en arcachofa en palto de bacillus turigensis es el insecto biológico más usado en el mundo esta bacteria es utilizada para el control de plagas de orugas de polillas y mariposas hay togonalista heliotis pseudoplusia protelia espodóptena varias plagas que son sobre todo en estado larval este bioinsecticida es respetuoso con el medio ambiente ya que su efecto sobre los humanos la vida silvestre los polinizadores y sobre muchos otros insectos benéficos es mínimo casi nulo entonces quiere decir bacillus turigensis específico en especificidad incluso actualmente se produce un talco de bacillus turigensis para el control de la polilla de la papa en el bacín esto en convenio con Senasa el INEA tiene un laboratorio el INEA de Santa Ana que en Junín tiene un laboratorio donde produce el talco de bacillus turigensis el cual se usa para la desinfección de para la para el perdón para la desinfección no para el tratamiento de papa almacenada para el control de la polilla ya es este talco de bacillus turigensis entonces se usa se espolvorea en los almacenes y es un control natural un control biológico también existen como les decía hongos benéficos para el control de nematos en estos las especies más utilizadas es faizelomises y pochona clamidos por faizelomises lilasinus y pochona clamidos por que se han usado bastante para el control de nematos en suelos por ejemplo en mortalizas en ajos yón cebollas arvejas habas etcétera ¿no? lo hemos usado en cítricos en aplicación de cítricos por ejemplo en campos de donde se detectaban nematos fitoparásitos en viveros en forma preventiva faizelomises actúa parasitando huevos juveniles y adultos de nematodos como meleudochine pratilenchus tilenchus globodera y amplio espectro pochona clamidos por es un parásito facultativo de huevos de nematodos de quistes y formadores de agallas presentes en el suelo supresores de nematodos y potencial como agente de control biológico para el manejo de meleudochine ha sido ampliamente estudiado acá podemos ver algunas imágenes huevos parasitados por faizelomises y acá para terminar tenemos otro grupo también que es muy importante no tan ampliamente estudiado actualmente sí pero no se aplica demasiado en campo pero conforme se va investigando se va haciendo ensayos y experimentos creo que esto va a ser una alternativa más adelante factible y práctica para el uso del control de algunos insectos con nematodos existe un grupo de nematodos que no solo se comportan como plagas sino también se comportan que son benéficos que comportan como entomopatógenos eso que quiere decir hay nematodos hay nematodos y entomopatógenos o sea que causa enfermedad a los insectos en este grupo de nematodos entomopatógenos en la actualidad están en la categoría de la familia raditidad estas 4 1 2 3 4 5 6 familias son las más investigadas y la que mejor mejores resultados en las investigaciones nos ha dado es el heterorraditis heterodraditis es una familia que se ha estudiado de estos nematodos que tienen la capacidad de ejercer un control de insectos plagas ¿cuáles sus características? tienen la habilidad para buscar al insecto plagas resultan inocuos al hombre y al medio ambiente porque esa es su naturaleza de estos de estos nematodos buscan al insecto plaga para infectarlos resistencia a productos químicos factible para emplearse en el MIP tienen cierta resistencia a alguna aplicación de químicos o sea ciclobólicas nematicías por ejemplo tienen cierta resistencia rápida mortalidad del hospedante quiere decir estos nematodos ingresan al insecto plaga y rápidamente van a morir los hospedantes capacidad de actuar en forma sinérgica con otros síntomas patógenos o sea no hay antagonismo con otros incluso pueden trabajar en forma benéfica con otros entomopatógenos como les decía bueno estas son las tres especies pero la de la izquierda es la más estudiada y que tiene más efectividad heterorhabditis bacteriofora ¿cómo se procesa este por decirlo así este nematodentomopatógeno? se aísla y se y se inyecta mejor dicho se aísla y se y se inocula en larvas de un insecto de este insecto este insecto que ven a la derecha que se llama galeria galeria melionella que es este insecto tienen estas larvitas que ven a la izquierda con los negros ahí se le inocula el nematodo heterorhabditis o sea están dentro de esas de esas larvas y cada larva puede albergar una población de entre 12.000 a 300.000 nematodos entonces la larva es el mecanismo ya esta larva es el mecanismo para movilizar a los nematodos entomopatógenos llevamos esas larvas y se las un proceso antes de la aplicación en suelo hicimos un ensayo hicimos un ensayo en un suelo de cultivo de papa por ejemplo hace dos años lamentablemente la pandemia nos nos interrumpió porque queríamos ver el efecto de estos nematodos infectando este infectando este el gorgo de los andes ¿no? entonces lo que nos vino para hacer el ensayo fueron estas larvas ya estas larvas de de galeria y dentro de esas larvas estaban metidos los nematodos los nematodos entomopatógenos entonces se mezcla eso se tiene una temperatura se muele se mezcla en una mochila con agua y se aplica al suelo ¿ya? pero estos nematodos en el suelo se estabilizan se reproducen y van en busca de insectos para infectarlos ahora si nos vamos a al mecanismo específico de muerte el insecto plaga no muere por el nematodo claro el nematodo lo va a parasitar pero dentro del nematodo existen unas bacterias que son las causantes verdaderas de la muerte del insecto es un poquito complejo de explicar pero cuando se termine de validar estos ensayos creo que va a ser una alternativa no sé si en alguna otra parte del país ya se está usando como controlador biológico específico pero los avances están haciendo bueno eso fue todos los grandes grupos específicos del control biológico y algunos ejemplos en algunos cultivos de importancia económica sobre todo en las regiones centrales del país no sé si existirían algunas preguntas así es ingeniero tenemos unas preguntas de parte de nuestros participantes Ricardo Fernando Gómez nos pregunta ¿qué factores afectan la efectividad del control biológico de los micro en inóperos? ¿qué factores afectan la efectividad del control biológico de qué? micro en inóperos de los micro en inóperos así es esa es la interrogante ¿qué factores ambientales? bueno de los micro en inóperos entonces está refiriendo de parasitoides ¿ya? los opteres ambientales en este caso podríamos hablar de tres especies de parasitoides trichograma que hay muchas especies es un grupo muy amplio anagirios y tetrasnichus que también son parasitoides les puede afectar obviamente el cambio climático yo he visto que he liberado en trópico subtrópico en altitudes menores a dos mil quinientos por ejemplo en palto en palto en Valles Intraninos donde está dos mil normal si ha habido ha ejercido control claro que no va mientras más se eleve la altitud podría afectar su reproducción incluso he liberado trichograma en en quinoa en una parte de huancabelica que se llama conopa ¿no? entonces lo que va a regular más medioambientales es la cantidad de población de los pedero ¿por qué ellos son específicos? los parasitoides estos se les dice microeminoctros porque son pequeñísimos estos parasitoides se liberan se liberan se liberan en pulgadas cuadradas en tres a cuatro liberaciones de forma inundativa se libera bien así como una como les explico como una lija y vienen los huevitos se cortan en cuadraditos y se distribuyen el campo hasta que eclosionan y empiezan a buscar sus presas ¿no? para parasitarlos entonces lo principal que va a regular su población es el insecto hospedero ya así de simple mientras hay más hospederos va a ejercer ese control mientras hay más hospederos va a ejercer ese control pero si ya no hay hospederos va a tener que emigrar entonces eso podría afectar a su población la dinámica poblacional de los hospederos otra pregunta este Paul así es aquí tenemos de Jordi Navalle pregunta ¿existe experiencia de alguna especie específica para el control biológico contra la afectación de nematodos en el cultivo de plátano? control de nematodos en el cultivo de plátano sí, sí nosotros hemos aplicado en el cultivo de plátano en las provincias de Chanchamayo ese tipo donde ya sé porque primero puedes aplicarlo en forma preventiva pero muchos productores mandan análisis de nematológicos al laboratorio entonces en base a ese resultado ven que sí tienen problemas de nematodos porque hay una concentración en tantos gramos o kilos de suelo entonces hay muchos productores de plátanos que no quieren aplicar pues un nematicida químico ¿no? entonces su opción para ellos es aplicar un hongo un hongo benéfico en este caso nosotros hemos aplicado Pochonia Clameosporum y este Faicelomisus Faicelomises Pochonia y Faicelomises ahora las presentaciones son diferentes ¿no? porque Cenaz antes producía o si vio produciendo pero en menor cantidad producíamos Pochonia en sustrato de arroz ¿no? entonces ahí tienes un proceso ¿no? tienes que hidratar esperar estabilizar poner mezclar al agua y recién echar al suelo ¿no? pero incluso ya hay empresas que producen por ejemplo el Faicelomises que es un hongo que es un hongo este nematófago por decirlo así que controla nematodos que lo producen en forma liofilizada ¿no? polvo soluble ¿no? ya con su registro listo para mezclar al agua y aplicar ¿no? entonces sí en plátanos visto que han aplicado Pochonia hay varias aplicaciones también de Faicelomises y Pochonia a ver otra pregunta de Jorge ¿cuál es el control biológico para la mosca blanca al aerocelus en la región Moquegua? la mosca blanca en la región Moquegua está en Moquegua no está en Moquegua habría que preguntar a los colegas de Moquegua de Senasa ¿no? pero mosca blanca mosca blanca como es un insecto podría controlarse y visto en algunos sitios de costa no que o exacto que aplican metarrhizion metarrhizion y bauberia porque son hongos entomopatógenos o sea que causan daño a insectos entonces este para el control de mosca blanca podría probarse boberia y también se podría probar metarrhizion inclusive le cae en el sitio ¿no? pero en mi experiencia así no yo mismo no he aplicado para mosca blanca menos en Moquegua ¿no? pero si he visto que en otros sitios de costa central si hay aplicaciones de boberia o también de metarrhizion para control de mosca a ver otra pregunta nos indican ¿qué especie de tricoderma actúa como secuestrador de metales pesados y si existen experiencias en cadmio en cacao? a ver nosotros experiencias mismas no hemos desarrollado ¿por qué? porque el Servicio Nacional de Sinalaria no tiene una función de investigación específica no es nuestra función de investigación y me estoy refiriendo a estudios estudios de otros sitios de universidades incluso ¿no? en mi experiencia no pero sí me he informado mucho sobre incluso trabajos de tesis que usan tricoderma para el uso de regenerativo de suelos ¿no? que han sido usados de manera por decirlo así mal usados en los cultivos con exceso de plaguicidas ¿no? si si hay varios estudios tú entras a internet pones acción regenerativa del suelo o con tricoderma o recuperación de suelos con tricoderma te va a salir una lista inmensa de investigaciones sobre eso ¿ya? pero específico de cadmio de cadmio en caca es diferente no sabré decirte si hay un estudio específico con cadmio ¿ya? porque el cadmio he visto que hay investigaciones más con plantas ahorita se me fue la especie hay una especie de hortaliza es más como un pasto cobertor ah se me fue el nombre de la especie que usan para que capture el suelo para que capturen el cadmio en el suelo en cultivos de cacao hay una investigación muy amplia de eso no recuerdo ahorita el nombre de esas especies pero creo que para el cadmio no tengo información exacta que hayan usado tricoderma o que hay una investigación sobre el tricoderma sería muy interesante pero he visto si un trabajo he escuchado un trabajo de tesis en trópico acá en satipo si no me equivoco sobre el uso de algunas hortalizas que absorben más rápido el cadmio en suelos donde se cultiva cacao o sea los absorben por decirlo así la tasa de absorción del cadmio es más rápido que el cacao entonces lo usan para absorber cadmio y limpiar estos suelos sería muy interesante que investigue más sobre ese tema el amigo que nos está haciendo esa pregunta inclusive leí por ahí que la lechuga especies de lechuga tienen la capacidad de absorber rápidamente el cadmio en algunos suelos sería muy interesante otra pregunta más a ver aquí Leonidas Palomino nos pregunta ¿existen experiencias para el control de nematodos en palto? sí sí ya muchos productores muchos productores que se dedican al palto ya tienen años saben que existe pues en suelos cuando llevan los plantones a campo definitivo muchos productores no hacen un análisis de suelo pero poco a poco se están tecnificando y muchos ya saben que existe un riesgo de que en un suelo nuevo pueda haber poblaciones de nematodos en cantidades que nos puedan causar daño entonces muchos se previenen al momento de llevar los plantones nuevos a campo definitivo para instalar nuevos campos de palto que sean haz o fuerte muchos de ellos se previenen aparte obviamente del factor nutricional que ponen en el fondo de la poza siempre aplican un hematicida y un fungicida ya sea químico o biológico pero la mayoría ya se está dando cuenta que sobre todo en los mercados de palto la tendencia se va por lo ecológico por lo ecológico inclusive por lo orgánico entonces ya muchos agricultores que se están tecnificando ya son conscientes de eso entonces lo que piden es un hematicida biológico y un fungicida biológico entonces lo que están usando es el tricoderma harciano y también están usando la pochonia o el facilomises al fondo aunque no necesariamente puede ser en la instalación de los pantones también puede echarle después vía drench en la parte que rodea el cuello de la planta entonces sí hay muchos productores que lo usan utilizan incluso en el momento de instalar como les digo un hematicida y un fungicida biológico para la instalación en los campos de palto otra pregunta no con eso ya terminamos las preguntas de palto listo ok bueno muchas gracias por la invitación al al INEA y a todos sus profesionales espero que haya sido este enriquecedor estas experiencias y bueno si hay más consultas los profesionales del INEA y del CENAS están al servicio de la agricultura familiar muchas gracias por gracias